Ya no te acuerdas Ok, estuve en un accidente hace casi tres años. Estuve en un accidente y tuve que buscar quién me ayudaba. Bueno, gracias a Dios tengo una hija que buscó el número, encontramos el número de la escuela. Venimos y tuve que llamar para que me dieron la dirección y todos nosotros venimos de aquí y gracias a Dios que todo salió bien. Ya recibí el cheque del día de hoy por la ayuda de ellos. Ellos trabajan muy bien, trabajan al día para uno, para lograr algo de lo que sufrimos, pues del accidente. Todo lo que es, gracias, es mi agradecimiento a las Cora. Gracias. El abogado de Cora tiene 21 años defendiendo a la comunidad latina en Kansas City. Atendemos accidentes de auto, compensación laboral, negligencia médica y casos de corte. Llámanos al 816-842-9100. Nuestras consultas son gratis.